Representante Juan Espinal, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días. Un saludo muy especial para ustedes de acá, desde Medellín. Un abrazo fraterno y nuevamente muchas gracias por todo, por todo lo que usted hace por la patria y un abrazo fraterno para todos los oyentes de la Hora de la Verdad. Representante, nos lo temíamos, pero también creíamos que el Consejo de Estado no se iba a atrever a tomar una decisión de la gravedad, de la trascendencia que tomó ayer, condenando el país a una situación insostenible. Colombia sin petróleo no es viable y el petróleo sin fracking no es posible en las circunstancias actuales. Si queremos tener petróleo y no importar y no ver cómo decaen y se extinguen las exportaciones de petróleo de las que estamos literalmente viviendo, a medio de vivir, porque nuestro déficit de balanza comercial es gigantesco y resulta que nos lo prohíben con esta decisión del Consejo de Estado. Usted ha sido uno de los representantes de los parlamentarios que más dura batalla dio por el fracking en estos últimos días. Cuéntenos cuál es la visión que usted tiene de la decisión del Consejo de Estado. Bueno, doctor Fernando, algunas reflexiones. Primero, yo lamento la decisión del Consejo de Estado. Algunos determinan que estamos ante una debilidad institucional para enfrentar el fracking en Colombia y vimos que ayer la decisión del Consejo de Estado en ratificar la suspensión del marco regulatorio, que es un decreto y una resolución. El decreto 3004 del 2003 y la resolución 90341 del 2014, que es el marco que regula la posibilidad de realizar fracking, pero primero realizar unos pilotos en etapa de exploración. Y hay dos puntos fundamentales. Dicen que hay una debilidad institucional en Colombia, pero se nos olvida que en el 2014 también hubo una contratación de 24 expertos que trazaron una ruta y una línea para debatir y para analizar la propuesta del fracking por medio de pilotos. Y volvemos a repetir nuevamente y a dar seguridad jurídica en la misión de expertos que se conformó el año pasado con 13 expertos liderados por el Ministerio de Minas. La primera reflexión, doctor Fernando, es que yo creo que en el único país donde prohibimos sin investigar, donde prohibimos sin tener la prueba científica, donde prohibimos sin tener el acercamiento y la conclusión derivado de una muy buena investigación que nos lleve a una determinación técnica, es en Colombia. Es que ayer yo veía en el debate de control político que realizamos en la Comisión Quinta que algunos congresistas y los ambientalistas que salen a los medios dicen que tenemos unos riesgos y unas graves afectaciones en materia ambiental y en materia de salud. Por Dios, yo creo que tenemos que ser responsables. Y los pilotos son la única forma y la única manera, doctor Fernando, de determinar si estamos ante esos riesgos o no. Uno ve países como Estados Unidos, como Australia, como Argentina, que llevan años y años realizando el fracking. Y yo les ponía el ejemplo ayer, yo estuve en la ciudad de Denver, estuve en Tulsa, y el pozo de fracking está aproximadamente a 100 a 150 metros de distancia de una granja donde hay animales, donde hay caballos, donde hay vacas, donde viven personas. Y allá realmente la tecnología ha permitido realizar fracking, ha permitido que el país reciba de manera anual 300 mil millones de dólares, alrededor de un millón de pozos de fracking. Pero solo en Colombia, sin tener investigación científica, si llegara a una acertación científica, dicen que estamos ante unos riesgos, doctor Fernando, y las afectaciones económicas son muy altas para Colombia si nosotros no realizamos fracking. Estamos ante un riesgo de declinación y de debilidad de nuestra seguridad energética. Representante, usted nos dio una primera lista de países que están haciendo fracking con un enorme éxito. Los Estados Unidos pasaron de ser dependientes de las exportaciones petroleras de los países árabes a ser los primeros productores de petróleo del mundo gracias al fracking. Argentina está haciendo un desarrollo colosal, Australia lo mismo. Ahora sabemos que Inglaterra está dedicado al fracking porque ve que se le está acabando el petróleo del Mar del Norte. ¿Qué países en el mundo han prohibido, por razones ambientales y técnicas, el uso del fracking? Pues mire, yo le voy a poner el primer ejemplo que me llamó mucho la atención en Estados Unidos, porque en algunos estados se hace y se realiza fracking y en otros no. Y el ejemplo claro es Nueva York. Doctor, ¿no es Nueva York para qué realizar fracking si realmente es una ciudad que es la capital del mundo donde hay una economía sólida y una economía basada en otros tipos de servicios y en otro tipo de actividad económica? Entonces sería muy fácil para nosotros decir, venga, eliminemos y proveamos el fracking en Bogotá y en Medellín. Y yo lo decía ayer, mire, la determinación del fracking es muy importante de definir el dónde, el cuándo y el cómo, doctor Fernando. Y el dónde realmente nos permite determinarlo si realizamos pilotos importantes. El cómo es la oportunidad que nosotros tenemos de acercarnos a las comunidades, de concertar con todos los sectores y realmente establecer una ruta definida para definir el fracking en Colombia. Pero déjeme, doctor Fernández, yo le doy unos datos económicos muy importantes si nosotros realizamos fracking, que son unas proyecciones que realizó la Asociación Colombiana de Petróleo y la UME. Por ejemplo, en el potencial de reservas de petróleos, con los cuatro proyectos que hoy tenemos en piloto, tendríamos un acercamiento entre 10 y 20 terapias cúbicos de gas, que eso es fundamental, y entre 2.700 y 7.000 millones de barriles de crudo, doctor Fernando. Y realmente en las reservas sabemos hoy que están en 3.9 terapias cúbicos y de gas en 1.800 millones de barriles de crudo. Entonces nosotros ahí podríamos aumentar, triplicar o cuadruplicar las reservas de gas y recibir todos los días, todos los días, 450.000 barriles de crudo, doctor Fernando. Abastecimiento. Este dato es muy importante y lo dije ayer en la comisión. En el 2021 la producción de gas nacional no será suficiente para abastecer la demanda del país. Y tenemos una gran oportunidad. Los yacimientos no convencionales nos pueden aportar en estos próximos 25 años, en estos próximos 25 años, realmente todos los barriles, todo el abastecimiento de gas y de petróleo que nosotros necesitamos, doctor Fernando, para aumentar la demanda y para tener una economía sólida y para garantizar la seguridad energética. Mire, la inversión requerida podría alcanzar 5.000 millones de dólares anuales equivalentes al 2% del PIB colombiano. Incrementaríamos el 40% de las importaciones externas directas para el país, que eso es supremamente importante. Y este último dato, doctor Fernando, en materia económica, que es fundamental. Los ingresos para la nación, cómo estarían representados. En el aporte para los próximos 25 años serían de 36.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares en regalías, 18.000 millones de dólares en impuestos, 6.000 millones de dólares en dividendos, 2.000 millones de dólares en derechos económicos. Y para regalías, 8 millones de dólares y 2 millones de derechos económicos. Y para finalizar, doctor Fernando, el aumento de empleos que se tienen proyectados, 19.000 empleos directos, que sumados a los indirectos y a los inducidos, tendríamos alrededor de 68.000 empleos para el Cesar y para Santander, donde estamos enfocados en realizar el fracking. Estas realmente son las proyecciones económicas muy responsables que realizó la Asociación Colombiana de Petróleos, Ecopetés y la UMA. Y nos estamos negando, doctor Fernando, a lograr una estabilidad en materia de seguridad energética con el fracking en Colombia. Dios mío, yo creo que tenemos que ser sensatos y responsables. Acá no estamos como para jugar, doctor Fernando. Usted lo decía en la entrevista anterior. Entonces, apague y vámonos. ¿Qué va a pasar? Y ayer varios representantes decían algo muy cierto, doctor Fernando. Acá nos traen el cuento de que podemos vivir del aguacate, de la lechuga. Claro, la actividad agrícola es fundamental, es muy importante. Pero en Colombia tienen que concluir todas las actividades económicas y eso es fundamental para el desarrollo del futuro de todos los colombianos. Claro, pero no hay que hablar de ensueños y de posibilidades y de alucinaciones. Petro decía que sembremos aguacate y con el aguacate reemplazamos el petróleo. Eso es simplemente una necedad, eso es una torpeza. Ni hablar de ese tema. Entonces, dediquémonos a exportar, maravilloso. Pero en las condiciones actuales el país no es viable sin el fracking. Es que queremos recordar que el petróleo responde más o menos por el 60% de las exportaciones totales. ¿Qué tal que no las tuviéramos? Y entonces, ¿qué pasaría con la financiación de las importaciones? ¿De dónde sale el dinero para importar lo que estamos importando más la importación de petróleo y de gas? Sencillamente no somos viables, representante, no somos viables. El país no es posible sin el fracking. Y esta decisión la toman cinco magistrados, de los cuales dos conjueces. Carmenza Mejía y Carlos Alberto Atehortúa. Dos señores que salieron, uno no sabe de dónde, como conjueces del Consejo de Estado, en un sorteo que los llevó allá y resolvieron votar en contra del fracking y votaron en contra del país y nos condenaron a la ruina. Doctor representante Juan Espinal, usted sí nota en el Congreso de la República que hay conciencia sobre la gravedad económica y social que tiene la decisión que tomó ayer el Consejo de Estado. Hombre, uno tiene que ser muy realista. Yo ayer decía en el debate que a mí el debate del fracking se me acercaba mucho al debate que tuvimos con la contingencia de Hidroito Ango y doctor Fernández. Si usted lo recuerda, todos en Colombia se creían expertos y ya todos eran ingenieros y sabían de hidrología, de geología y en el tema del fracking ya todos son expertos y todos se convirtieron, la mayoría, en ambientalistas. Yo creo que aquí falta realmente aterrizar y de manera sensata tener todos los acercamientos y los riesgos económicos pero las potencialidades que representa el fracking. Realmente he visto unos discursos muy débiles simplemente creo que son unos acercamientos y cogen y cogen los riesgos que han ocurrido en otros países o unos estudios simplemente que han determinado y que no son, hay veces, muy veraces. Yo ponía otro ejemplo de mi visita en Estados Unidos, doctor Fernández. Esto me ocurrió en la Universidad de Tulsa cuando estábamos con un profesor ambientalista un ambientalista tranquilo y sensato él nos hablaba de los riesgos en el aumento de la sismicidad y que llevaban a cerca de 15 años, más o menos alrededor de 15 años haciendo un análisis que el aumento de la sismicidad en este estado era por causa de la herramienta del fracking. Cuando él nos hizo la exposición yo estaba ahí también con mis compañeros con Edwin Ballesteros, representante del partido y con el senador Alejandro Corrales nosotros le preguntamos que si era posible conocer el informe definitivo que determinaba que el aumento de la sismicidad era por efectos del fracking. No, no hemos terminado la investigación. Véngase, doctor Ferrando, de manera responsable llevan más de 10 años analizando el tema de la sismicidad en este estado que es por causa o no del fracking. Pero acá realmente los grandes expertos determinan que estamos ante riesgos ambientales y de salud para todos los colombianos si determinamos el fracking sin hacer pilotos, sin realizar pilotos y sin tener realmente una conclusión científica. Es que eso es lo que nosotros necesitamos, la conclusión científica para determinar si hay un riesgo o no. Y si no hay riesgo, pues hagamos fracking. Y si hay riesgo, pues determinamos cuál será la salida para realmente tener seguridad energética en el país. Pero realmente esto no puede ser así, doctor Fernando, por populismos o por ligerezas y responsabilidades políticas. Yo le dije ayer, realmente en el debate concluyendo, ministra, yo no le tengo miedo al matoneo de las redes sociales y de los medios de comunicación que se prestan para el populismo mediático. Acá tenemos que defender el deber ser y tenemos que defender los intereses de todos los colombianos. Representante, tenemos la curiosidad de saber quién está representando a Colombia en ese proceso, a Colombia no, al gobierno en ese proceso en el Consejo de Estado. ¿Quién es el abogado? Pues, doctor Fernando, realmente yo no sé quién es el abogado. Yo he visto a la ministra al frente y muy bien con la noche, pero no sé quién es el abogado. La ministra no litiga en el Consejo de Estado. Claro que sí, doctor Fernando, pero no sé quién es el abogado. Tenemos la curiosidad de saber si en el Consejo de Estado mismo el gobierno desplegó tanta energía y presentó tantas pruebas como las que está presentando ahora. Y tenemos un hecho insólito. Ayer mismo, cuando el Consejo de Estado dictaba esta medida, atroz contra el país, Ecopetrol nos anunciaba que en los Estados Unidos, asociado con la Oxy, está haciendo fracking en gran escala y sumando una gran cantidad a las reservas petroleras de Ecopetrol, no del país, de Ecopetrol. Fracking, hacemos fracking en los Estados Unidos, pero no lo podemos hacer así aquí, porque nos lo impiden cuatro ambientalistas. Yo no sé si usted vio la manifestación de los ambientalistas ayer ante el Palacio de Justicia. Eran, ahí sí, literalmente hablando, cuatro gatos, cuatro gatos. Y unas personas que desde la prensa se declaran expertos en la materia. Miremos cuáles son los efectos del fracking en la economía mundial. Los Estados Unidos pasaron de ser dependientes del tema petrolero a ser la nación del mundo que más petróleo produce por encima de Arabia Saudita y de Rusia. La gran potencia petrolera del mundo en los Estados Unidos. A ver, ¿y qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es el desastre general que se ha vivido en los Estados Unidos? Y lo mismo en la Argentina, y lo mismo en Australia, y lo mismo en Gran Bretaña. ¿Y en qué país del mundo? Yo le insisto a usted en eso. ¿En qué país del mundo está prohibido el fracking? Yo le digo algo, doctor Fernando. Claro, esos cuatro ambientalistas estuvieron también ahí en la comisión en el debate que hicimos de control político el día de ayer. Y realmente uno no sabe por qué tantos medios de comunicación o algunos artistas están realmente en defensa del tema. Ahora bien, hay otro elemento fundamental, doctor Fernando. Nosotros desde el Congreso de la República conformamos una comisión accidental. Y esa comisión accidental para dar el debate técnico a nivel nacional está llamado a escuchar a la ciudadanía. Pero algo muy elemental que yo propuse, doctor Fernando, necesitamos a la academia y necesitamos a todos los gremios sumados en el debate público sobre sí o no de fracking en Colombia. Entonces, por ejemplo, nos hablan de Costa Rica. Claro, en Costa Rica no se permite la explotación. Y en Costa Rica obviamente está prohibido el fracking, está prohibida la explotación minera. Hoy, Argentina viene adelantando fracking. Han dado el debate de prohibir o no prohibir. Pero mira, doctor Fernando, hay algo muy elemental. Los países, los países que se han centrado en el tema del fracking, como Francia, como Estados Unidos, como Argentina, como Australia, han tenido en algún momento han tenido en algún momento una suspensión, por decirlo así, como Australia del fracking. Pero en el norte del fracking, después de un año completo de realizar estudios científicos, determinaron que no había riesgos para la salud y para el medio ambiente y volvieron a reactivar el fracking. Pero realmente yo creo que aquí lo que necesitamos es la prueba científica para determinar si se puede o no hacer fracking y no suspender de entrada, como lo hizo ayer el Consejo de Estado, sin realizar los pilotos que han marcado las dos misiones de expertos y que es fundamental realizar, doctor Fernando, que ahí es donde vamos a tener la prueba científica si lo podemos hacer o no. Costa Rica no tiene petróleo. En Centroamérica, por alguna razón, no hay petróleo. Hay grandes cantidades de petróleo en México y hay petróleo aquí en Colombia. Centroamérica no tiene petróleo. De modo que Costa Rica lo prohíba, ahí como se dice por ahí, coloquialmente, eso es un saludo a la bandera. Prohíbo una cosa que no tiene sentido ninguno si es que la prohibió Costa Rica, que no lo sé. Es una noticia que usted me da. Porque estoy prohibiendo una cosa que es imposible porque no tengo petróleo. Entonces... Quédalo por ahí con el ejemplo de Nueva York, doctor Fernando. En Estados Unidos prohibió ir fracking en Nueva York, entonces fracking en Bogotá y en Medellín. Bueno, pero pues es que los Estados Unidos es una gran nación donde algunos estados pueden decir sí o pueden decir no. El resultado final es que los Estados Unidos han aumentado su producción petrolera en millones de barriles de petróleo por día, lo que lo han convertido en la más grande potencia petrolera del mundo. Hay que vivir, hay que vivir y Colombia quedó sentenciada a muerte por cinco magistrados del Consejo de Estado de los cuales dos conjueces, recordemos los nombres, conjueces, Carmenza Mejía, Carlos Alberto Ateortúa, magistrados, Adriana Marín, Jaime Enrique Rodríguez, Nicolás Yepes. Le hicieron a Colombia el más grave daño que se le haya hecho en su historia. Señor representante, espirando, pero yo termino, yo termino con lo que, discúlpeme, yo termino con lo que preguntaba de los países, es verdad, usted tiene toda la razón, hay países que realmente tienen consolidada una economía con otro tipo de actividad, pues le queda muy fácil eliminar el fracking, usted tiene toda la razón con el caso que pone de Centroamérica de Costa Rica. Casos como Francia donde prohíben el fracking como Bulgaria, Alemania, Reino Unido, pues queda realmente determinado que no hay petróleo y que es muy fácil pues realmente eliminar contra el fracking, doctor Fernando. De todas formas, doctor Fernando, seguimos en esta lucha, seguimos en esta lucha por la patria, seguimos defendiendo el deber ser de nuestro Estado colombiano, seguimos dando la batalla por este tema tan fundamental para garantizar la seguridad energética con argumentos técnicos, con debates, con altura, y eso es lo que tenemos que hacer realmente en el Congreso de la República y en representación de la ciudadanía, doctor Fernando. Y seguimos luchando por esta parte, doctor Fernando, a pesar de tantas debilidades, de tantas dificultades, y a pesar que los bandidos de los barros tienen amenazados, pero vamos para adelante y vamos a sacar adelante a Colombia, doctor Fernando. Representante Juan Espinal, muchísimas gracias por estar en la Hora de la Verdad.